Diplomado Maestro Virtual es un espacio de capacitación y formación para docentes que estén interesados en iniciar o mejorar sus prácticas educativas mediadas por tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Desarrolla competencias pedagógicas, tecnológicas y comunicativas en forma activa y dinámica. Se enfoca en pedagogía para la educación virtual, comunicación, moderación y dinamización de comunidades de aprendizaje como gestión de interacción social y por último diseño de contenidos educativos. Valora el grado de dedicación y compromiso y práctica de la docencia virtual en las actividades propuestas. Concientiza al docente como personaje principal en el acompañamiento, orientación y retroalimentación del participante. Fomenta el desarrollo del trabajo autónomo colaborativo y la aplicación inmediata de los nuevos conocimientos adquiridos durante el diplomado. Esperamos contar con su participación. ¡Gracias!